Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy voy a tratar de traeros un vídeo bastante completo en ciertos aspectos o conceptos con la intención de ayudaros a ciertas preguntas que todos creo que nos hemos hecho antes o después en este hobby como es aspectos relacionados con la dureza del agua en este caso entendamos la química como dureza total de composición de elementos del agua y las plantas que tenemos. También para entenderlo mejor he estructurado este vídeo en tres apartados el primero vamos a hablar de la dureza del agua después vamos a hablar de lo que viene siendo las plantas de aguas blandas y plantas de aguas duras tanto en la naturaleza como en los acuarios y algunos conceptos que son muy interesantes tener en cuenta para tener éxito con estas plantas sobre todo en nuestros acuarios y entender por qué las podemos tener sin ningún problema nuestros acuarios del mismo modo y finalmente vamos a tomar en explicación en consideración el tercer apartado de la ecuación que nunca la gente toma en consideración en el mismo aspecto pero que es el más fundamental de todo que es el tipo de peces que queremos tener en nuestros proyectos porque los tipos de peces y sus parámetros evidentemente los parámetros no son cosas cerradas sino que tienen cierta tolerancia pero son los que tenemos que dar prioridad a los peces porque las plantas ya veremos que van a tener más tolerancia sobre todo en los acuarios con los entornos que tenemos hoy en día y con la equipación que somos capaces de tener de manera que si tenemos en cuenta los tres factores seguramente estemos más cerca de tener éxito en nuestro proyecto de acuario plantado bien pues empezando por la primera parte la dureza del agua vamos a retomar el vídeo de la semana pasada justamente en el que hablábamos de la química del agua en el acuario plantado por ello es muy importante conocer la química del agua para saber qué elementos tenemos y elementos no tenemos y cuando me refiero a elementos me suelo referir en este caso a microelementos o dejaré una lista definiendo los más importantes y fundamentales que no deben de faltar que normalmente la naturaleza pueden estar o no pueden estar pero los acuarios plantados por así decirlo los acabamos supliendo ya sea por uso de sustratos nutritivos o por abonados completos y cuando digo abonados completos no me refiero a NPK sino también a esa adicción o abonado con microelementos que van a ser muchas veces fundamentales y van a ser la clave diferencial del éxito del metabolismo de nuestras plantas por tanto una norma no escrita es que cuanto más dura sea el agua más probable es que contenga todos los microelementos necesarios para el correcto metabolismo de las plantas y cuanto más blanda sea el agua más probable igualmente es que falten o tengamos carencia de ciertos microelementos fundamentales para el metabolismo como estamos diciendo evidentemente esto hablamos de manera natural porque una cosa de la naturaleza y otras son los acuarios en los que sobre todo en el primer caso de aguas blandas solemos tener o sustratos nutritivos que nos van a suplir eso cosa que no suele ser la naturaleza o también podemos agitar ciertas sales como suele ser el caso de los gambarios en los que en esas sales si os fijáis estamos añadiendo cantidad de microelementos que son necesarios tanto para las gambitas por ejemplo como para las propias plantas que mantenemos en esos acuarios y ya la parte final pues la dureza veréis o podéis encontrar en internet al igual que yo he hecho una búsqueda multitud de tablas hoy me voy a fijar una de hasta 50 tds este dice que es una agua blanda hasta 100 moderadamente blanda entre 100 y 200 ligeramente dura 200-300 moderadamente dura en este acuario como el 300 yo tengo 200 tds y para lo que nos está implicando el caso me da igual que una tabla diga que es blanda otra tabla diga que es agua ligeramente o moderadamente dura lo importante y fundamental en estos 200 tds es saber la cantidad de microelementos que tenemos y que van a ser los responsables de la salud de nuestras plantas bien pues una vez explicado el tema de la dureza del agua vamos a ver la segunda parte el tema de las plantas en aquellas que son de mayor requerimiento o menos requerimiento de dureza de agua digo mayor o menos requerimiento porque ya por un ejemplo que creo que todos hemos oído alguna vez no es el tema de los requerimientos lumínicos sencillamente como ejemplo o si bien comparativo para entenderlo todos mejor digo esto porque todos sabemos que las plantas que necesitan mucha iluminación en los acuarios de altos requerimientos se van a adaptar muy mal o no van a sobrevivir cuando tenemos pocas condiciones lumínicas por contra sabemos que la mayoría de estas plantas con menor iluminación se van a adaptar a altas condiciones de iluminación en la naturaleza con la dureza del agua va a suceder algo similar aquellas plantas que necesitan mucha dureza de agua conforme vamos bajando en la dureza del agua van a ir faltando estos microelementos y se van a ir adaptando peor van a presentar carencias y al final van a enfermar y a morir por contra esas plantas que se han adaptado evolutivamente a vivir en esos entornos de baja dureza de agua donde faltan microelementos esa es su ventaja evolutiva esa es la clave de todo esto pero conforme vamos subiendo la dureza del agua se van a ir adaptando evidentemente con algunas excepciones que os voy a contar ahora y seguramente esto es lo importante realmente del vídeo digo esto de las excepciones porque una vez en los acuarios o en la naturaleza igualmente sucede que conforme va subiendo la dureza del agua va subiendo el ph entonces cuanto mayor sea el ph más difícil van a ir adaptar estas plantas de bajos requerimientos en este caso dureza de agua a la mayor dureza de agua y por contra conforme más blanda va siendo el agua esas plantas de alta dureza se van a ir adaptando peor al tema de las condiciones de menor dureza de agua ahora para entender estos dos ejemplos en el primero de los casos cuando vamos de menor dureza a mayor dureza como el ph va subiendo con la dureza del total de los carbonatos y del magnesio como dicho al principio en un ph de 8 8 y medio el ph del agua en ese caso tenemos que la mayor parte de co2 va a estar en vez de en forma co2 en forma de bicarbonatos y ahí donde las plantas de baja dureza de agua tiene un problema para asimilarlo porque en su entorno natural de aguas blandas normalmente tienen ph ácido y tienen la forma o están adaptadas a asimilarlo como co2 cuando lo tenemos en forma de bicarbonato ahí tiene una ventaja evolutiva a las plantas de alta dureza que pasa en los acuarios como éste tenemos co2 inyectado aditado tenemos un ph por debajo de 7 por tanto disminuimos ese problema y como ambas plantas tanto de alto como de baja dureza son capaces de asimilar el co2 y nos quitamos el problema el segundo caso es por contra cuando vamos bajando la dureza del agua como hemos dicho antes en la química del agua pues las plantas cuando van faltando elementos se van adaptando peor pero qué pasa incluso podemos tener aguas muy blandas pero como tenemos los sustratos nutritivos y además con el tema de los sabonados aportamos esos microelementos aunque tengamos menor dureza del agua como tenemos los elementos necesarios que tienen esas plantas que necesitan que seguramente la naturaleza no tienen pero en este caso si eso lo estamos dando las estamos igualando igualmente y nos quitamos muchísimos problemas y van a crecer metabólicamente igualmente sanas tanto un tipo como el otro y bien antes de empezar con el tercer punto donde veremos la dureza del agua y la importancia a la hora de elegir las especies de peces en nuestro proyecto de aguerio plantado compartir o considerar con vosotros a la hora de hacer vuestro proyecto que la mayoría de plantas que tenemos en este hobby necesitan o requieren de cierta dureza en el agua es decir las podemos considerar como plantas de aguas duras por todo lo explicado en el punto 2 siendo la excepción aquellas plantas de aguas blandas pero imaginar que vosotros vivís en una zona de aguas muy duras y alguna vez habéis tenido problemas con una planta que no conocíais también decir que yo no me las conozco todas las de aguas blandas pero si habéis tenido algún problema y en vuestro caso además no utilizáis CO2 para modular el pH quizás esa es una de las explicaciones porque esa planta en su día nos tiró aunque lo más normal suele ser el caso contrario en que tengamos aguas muy blandas en las ciudades donde vivimos y como la mayoría de las plantas necesitan cierta dureza si van a faltar esos microelementos se va a traducir en enfermedades pero tan fácil como añadir ciertos microelementos abonados o sustratos nutritivos para solucionar ese problema entonces dicho eso vamos a pasar a ver este acuario de 30 litros como veis no tengo sustrato nutritivo sino que tengo arena tengo rasgueras as el rodi tengo corredoras pigmeas y tengo una dureza de 200 tds porque aunque el agua de mi ciudad es de 300 utilizo agua dosmosis para la dilucción pero evidentemente yo cuando hago el cambio de agua también añado abonado en el que hemos explicado muchas veces en el canal en el que abono un poquito de todo para que no falte de nada y eso se refiere tanto al mpk como también a los microelementos para asegurarme que las plantas tienen todo lo necesario para su correcto metabolismo como se puede ver están sanas digo esto porque estas plantas pueden estar igual a 200 en estas condiciones que a 500 que 800 tds y de hecho dejar un link muy bueno del amigo guillermo de gb aquascaping en el que habla de la dureza de las plantas y perfectamente rompe el mito de que las plantas no pueden estar en aguas duras al contrario se van a adaptar muy bien porque la mayoría de las plantas necesitan dureza en el agua pero lo más importante en este caso ya no es la dureza de las plantas del agua y la capacidad de adaptarse sino la capacidad o la elección de los peces que tenemos y si son peces que necesitan aguas tirando a blandas o ligeramente duras lo más correcto en este caso es ajustarnos a las condiciones o requerimientos de nuestros peces porque sucede como nos pasa a las personas podemos vivir o sobrevivir a 50 grados en el desierto o a menos 50 en el polo norte pero viviremos mejor entre 15 y 25 grados en climas tropicales y un poco pasa lo mismo con los parámetros de los peces aunque son flexibles cuanto más nos ajustemos a lo ideal mejor van a estar nuestros peces en nuestros acuarios plantados y ya la última excepción a esto por ejemplo como hemos dicho de las condiciones este acuario como veis lo podemos considerar prácticamente un acuario comunitario al uso en el que tengo anubias tengo bucefalandras tengo griptopolines tengo rasborras a serro y como hemos dicho tengo corriudas pigmeas como veis al uso aunque un acuario trabajado y bonito no deja de ser un acuario comunitario otra cosa ya sería los acuarios de biotopo estricto donde nos traemos un pequeño rincón del mundo a nuestra casa para disfrutarlo pero en esos acuarios lo bonito que tienen es que tú partes ya de un conocimiento de la química del agua de la zona te restringes a esas dos o tres especies de plantas esas dos o tres especies de peces y haces un proyecto muy bonito pero tienes todo esto que estamos diciendo en cuenta desde el principio para esto también os dejaré un link de álvaro de acuario un blog le mando un saludo que es un especialista en esto pero como veis podemos acercarnos muchísimo en este caso lo ideal sería como hemos dicho acuarios de biotopo pero dentro de las especies que tenemos a día de hoy de plantas como de peces pero por eso mi consejo es que nos ciñamos lo más posible a una correcta elección de peces similares las plantas como habéis visto van a ser mucho más adaptables y para mí eso es una de las claves de los éxitos en los proyectos de acuario plantado a día de hoy dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dejar vuestro me gusta vuestro comentario compartirlo ya sabéis que soy más que bienvenidos en este proyecto de canal que es acuarios gcm también podéis seguirme por instagram pero sabéis aquí lo importante es aprender y mejorar en el tema del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos y y y y y y